Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, surgida de mi chispa divina interior, que puede resumirse en el siguiente enunciado. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Bien, en esta oportunidad quería dar mi opinión sobre el tema del aborto. Bien claro, no al aborto. O rotundamente, no al aborto. El aborto está contra la santa ley de Dios y quienes participan en esa actividad pecaminosa y satánica van a acumular un karma negativo muy fuerte. que pueden cobrarlo en esta vida o en otra vida, pero que va a atrasar su evolución espiritual. Pero más allá de la cuestión espiritual de la que estoy hablando, que la persona puede creerla o no, el aborto es un hecho completamente inmoral. Es la matanza de un niño o niña inocente en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi decisión, y para algunas cosas sí, pero para esto no, porque en todo caso tenga al niño y entréguelo al sistema de adopción del estado para que se haga cargo, pero no no lo mate. Matar gente, sobre todo gente inocente, está mal. El niño por nacer es un ser humano, en potencia, aún no en acto porque no nació, pero es un ser humano al fin y al cabo, porque la vida es desde el momento de la concepción. Entonces, como dicen los pañuelos celestes, salvemos dos vidas, a la madre y al niño. O niña, ¿no? A la madre y a la criatura. Y yo ahí estoy de acuerdo con ellos. Legalizar el aborto para mí es como legalizar el robo o el asesinato o la esclavitud. Simplemente está mal. No tiene sentido. Pero claro, a mí me da la impresión de que a las mujeres les han dicho esto es feminismo, esto es defender los derechos de la mujer y se lo comieron como si realmente fuese cierto. Cuando en realidad lo que están haciendo es ceder a la presión de la sociedad, de las familias, para que no tengan hijos, para no tener una boca más que alimentar. Básicamente es eso. No están luchando por sus derechos. Están luchando para que la sociedad las pueda presionar más fácilmente y empujarlas al aborto incluso contra su voluntad. Pero claro, tienen que decir que es su voluntad, ¿no? O sea, es un engaño. Es un engaño. O sea, les han dicho esto es feminismo y se lo creyeron. O sea, es horrible lo que ha pasado, sinceramente. Ese es mi punto de vista. Me acuerdo que una vez entró a mi canal una señora que, bueno, había cometido un aborto. Y bueno, yo siempre hago hincapié en que uno alcanza la agnosis de la chispa divina con la esperanza de liberarse de la rueda de reencarnaciones. Y después continuar su evolución en el plano solar, más allá del plano astral, cerca de la fuente original. Hasta algún día absorberse en la fuente original. Entonces esta señora dijo, yo soy una heroína porque evité traer un niño a este mundo para que sufriera. Yo, por supuesto, no le respondí nada. Pero la verdad, si ustedes me preguntan lo que yo pienso, es que esta señora no es una heroína. Mató a su propio hijo. Es una asesina. Y punto. No hay mucha vuelta que darla. No hay mucha vuelta que darle y debería ir presa por lo que hizo. Por supuesto, no la traté mal a la señora. Le dije, saludos fraternales, la respondí y nada más. O sea, ya llega un punto. Así yo digo saludos fraternales cuando un comentario es muy bueno y no sé qué responder. Y a veces digo saludos fraternales cuando el comentario es muy malo y tampoco sé qué responder. Me pasa eso a mí. ¿Por qué no quiero ofender a nadie? Debió haber sido un momento muy duro para ella también, ¿no? Pero no, señora. Usted no es una heroína. Usted fue por el lado fácil. No quiero tener problemas, entonces mato al niño. Pero el niño, ¿qué culpa tiene? ¿No? Para mí el aborto debería ser... Primero, el aborto es malo en todos los casos. Salvo en el caso de que la vida de la madre la vida de la madre corra riesgo. En ese caso el médico para mí tiene... O sea, puede perfectamente... preferentemente preguntándole a la madre. ¿Prefiere morir y engendrar al niño o prefiere que el niño muera y usted viva? Ahí yo creo que la madre tiene derecho a decidir, por supuesto. O el médico, bueno, hará lo que pueda en el momento. O sea, es una situación muy difícil. En ese caso es disculpable el aborto. Completamente. Ni siquiera creo que la persona acumule karma negativo. Realmente no lo creo. Y además moralmente es aceptable. Creo que le dicen embarazos ectópicos. No sé mucho del tema. Lo admito. No sé mucho del tema. Pero bueno, en ese caso es comprensible. Los demás casos no. Porque supongamos que el niño es producto de una violación. Bueno, que lo entrega al Estado, pero que no lo mate. El niño no tiene la culpa. El niño es inocente. Le están aplicando pena de muerte al niño. Que el niño no tiene culpa de nada. Algunos dicen, bueno, salvo en embarazos ectópicos o en caso de violación. No, no. En caso de violación no. Está mal esa. Y vos pensás igual que los católicos. Y en ese punto tengo que decir que los católicos están bien. Yo soy una persona espiritual. Trato de buscar lo más constructivo y lo más positivo. Pero más allá de los católicos. Hay gente que no es católica y ni siquiera cree en Dios. Lo he visto. Son ateos. Y también están en desacuerdo con el aborto. Es una cuestión ética o moral. No es una cuestión religiosa. No podemos poner a todos los ateos en la misma bolsa y decir todos los ateos están a favor del aborto. No. No todos. No todos. Ni siquiera todos los comunistas. Ni siquiera todos los comunistas. No, 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 no. ¿Esto saben por qué está pasando? Porque la élite oscura que gobierna este mundo quiere provocar una disminución de la población mundial. Y no quieren más bocas para alimentar. Digamos, ¿no? Porque es verdad. Hay mucha gente y hay que darles subsidios. Para que no se pongan más violentos. Digamos. Entonces, quieren fomentar la homosexualidad y también el aborto como herramientas para bajar la población mundial. Quieren que nos deconstruyamos. No, no, no. Eso está mal. Eso está mal. Y bueno, todo forma parte de un plan. Más allá de que el que quiera ser homosexual tiene derecho a ser homosexual, por supuesto. Pero para mí, la homosexualidad es una forma de agresión al cuerpo. Porque no tenemos que dejarnos llevar por los instintos. Nos tenemos que dejar guiar por la razón. Y la razón dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y punto. Bueno, hay casos de hermafroditismo congénito. Pero eso ya es aparte. Pero no nos tenemos que dejar guiar por nuestros instintos que nos pueden llevar a cualquier lado. Sino que tenemos que someter nuestros instintos al don de la razón. Ahora, también he visto que hay homosexuales que son tremendamente adelantados espiritualmente. Y además nadie es perfecto. Yo, por ejemplo, como carne. Entonces, el que no es homosexual come carne. El que no tiene un defecto tiene otro. Entonces, nadie es perfecto. Pero bueno, el tema del aborto ya es matar gente. Eso ya es estar a otro nivel de maldad y de destrucción. Tenía ganas de decir mi opinión. Desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista moral, independiente de todo lo espiritual. Simplemente matar niños está mal. No lo hagan. Y no participen en esa actividad. Por supuesto, el que es arrastrado a hacer algo contra su voluntad, bueno, ahí la responsabilidad yo creo que disminuye. Pero bueno, hay que tratar de evitar eso a toda costa. Rotundamente, no al aborto. Claramente, bien claro, no al aborto. Así que tenía ganas de expresar un poco mi opinión. Lo he hecho anteriormente en mi canal, pero tenía ganas de volverlo a hacer. Porque acá en Argentina, estamos a día 24 de diciembre del año 2020. Ah, feliz Navidad para todos. Ya se lo había dicho en un video que hice hace unos días, pero bueno, de vuelta lo digo. Feliz Navidad para todos. Para los que piensan como yo y para los que no piensan como yo también, estoy dando mi apreciación, digamos. Si el aborto es legal o no, lo deciden los representantes del Estado, los representantes del pueblo. Ahora, también me llama mucho la atención que hubo personas que llegaron al poder por ser justamente celestes, pro vida, que los votaron por ser pro vida, en parte, y que ahora se dieron vuelta y van a votar a favor del aborto. Entonces, yo digo, ustedes se engañaron al pueblo. Eso está muy mal. Eso, porque el que ya era pañuelo verde de entrada y lo votaron por ser pañuelo verde, bueno, es el juego de la democracia. ¿O son las reglas de la democracia? Bueno, está bien. Gana la mayoría. Si los votaron por ser pañuelos verdes, bueno, es comprensible que defiendan esa teoría, esa doctrina cuando están ahí en el Senado y en diputados. El problema es cuando los votaron por ser celestes, por ser pro vida, y después se dan vuelta. Por más debata que haya, hermano, eras pro vida. ¿Qué te pasó? Está bien, una persona puede cambiar de opinión, pero parece que ahí, me parece que tantos se dieron vuelta. Ya no creo que sea, no creo que sea por convicción. Creo que es por conveniencia. Algunos dicen que es porque necesitan recibir dinero del Estado en esas provincias o algo así, y que, bueno, para que les habiliten más dinero para los fondos públicos, se dieron vuelta para quedar bien con la otra parte que tenía influencia sobre eso. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Llama la atención igual. Pero es bastante desagradable. La verdad, bastante desagradable. Pero igual tienen derecho a cambiar de opinión. También, o sea, hay gente que ataca, la gente no tiene derecho a cambiar de opinión. Tienen derecho a cambiar de opinión. Y no hay que necesariamente sospechar que son corruptos. No, no, no. Pueden cambiar de opinión. Pero, este, sí le provoca un poco de enojo. Eso sí puedo decirlo. Y, bueno, posiblemente, bueno, acá en Argentina el aborto ya está legalizado para casos de embarazos ectópicos, que es lo correcto, y también para casos de violación, cosa que ahí ya no estoy tan de acuerdo. Pero esta ley lo que va a hacer es legalizar el aborto en otros casos, ¿no? Por ejemplo, si la persona dice, ay, no, yo me siento mal porque estoy embarazada. Claro, salud psicológica, ¿no? Pone esa razón de por medio. Ay, me siento mal porque estoy embarazada. Bueno, ya puede abortar. O sea, es legalización del aborto. O sea, no, ponemos esta restricción y esta, esta y esta y la otra. Y al final, todo queda en nada porque es salud psicológica. Ay, me siento mal con esto. Ah, quiero abortar. Ay, sí, querida, vení. Y en realidad es la legalización del aborto. Además, el médico está obligado a abortar y si él no quiere abortar tiene que decir, mandar a la persona a otro médico para que lo aborte. O sea, encima es responsable, lo hacen obligatoriamente responsable para mandar a otra persona. Es peor. Pero aunque eso no fuese así, igual estaría mal. Igual debería ser ilegal. Protundamente, no al aborto. Es mi posición. En un momento cuando era chico estuve a favor del aborto. Lo admito. Cuando era chico 16, 17, 18 años. Ahora tengo 42. Pero lo veía como que como yo qué sé, como que te hacían obligatorio que no sea así. Entonces yo decía, pero ¿por qué no respetan la libertad de los individuos? O sea, yo he pensado así cuando era chico. Pero después con los años lo pensé más y dije, bueno, pero matar niños inocentes está mal porque está mal. Y bueno, después con el tiempo me he asentado cada vez más en esta posición. Creo que la mayor parte de mi vida ha sido pro vida. pero bueno, yo puedo entender que alguien cambia de opinión. Hay que respetar eso también, ¿no? Pero rotundamente no al aborto. Ese es el mensaje que quería dar el día de hoy. Porque creo que el 28 de diciembre creo que van a hacer una aprobación de la ley del aborto. parece que los votos verdes son mayores que los votos celestes acá en Argentina. Yo sé que en muchos países del mundo es legal el aborto. Pero primero que debería ser ilegal en todos los países del mundo. Y luego que debería no solamente ser ilegal sino que la persona misma debería pensar por su propia evolución espiritual no hacer eso porque acumula un karma negativo terrible. Y luego la persona debería también pensar en la cuestión ética. Si no cree en el karma y no cree en Dios bueno, no importa que crean la ética. Simplemente matar niños inocentes está mal. Bueno lo puede dar en adopción o lo puede criar pero que no lo mate. Que le dé la oportunidad de ser buena persona o mala persona. Yo soy de ese pensamiento y tenía ganas de compartirlo un poco. Bueno vamos cerrando aquí. Independientemente de lo que después el Estado decida si tiene que ser legal o ilegal acá en Argentina yo sigo pensando igual. El aborto está mal. Simplemente es una cuestión ética y también religiosa. O sea no solo ética no solo religiosa las dos cosas pero la cuestión ética para mí ya es suficiente argumento. Matar niños inocentes está mal y la vida es desde el momento de la concepción. Es un ser humano en potencia dirán algunos no en acto porque aún no nació y esa es una cuestión legal. Para mí son todos seres humanos incluso un niño con síndrome de Down aunque no tenga la genética perfecta de un ser humano sano aunque sufra de esa enfermedad también es un ser humano. Su alma es humana. Este encarnó en un cuerpo con un defecto congénito pero no tiene la culpa y aunque la tuviera por vidas anteriores que no podemos saber si es así o no porque hay cosas que ocurren por karma y hay cosas que no aún así es un ser humano y hay que respetarlo. O por lo menos así opino yo hay que respetar a todas las entidades vivientes y sobre todo al ser humano. Bueno creo que he expresado mi opinión claramente y la he fundamentado. Puedo entender que la gente piense distinto que yo pero quería decir claramente cuál era mi punto de vista para que quede claro. Bueno a mí no me conoce nadie y yo no soy nadie pero bueno tengo un canal de YouTube me dedico a la espiritualidad en mi canal de YouTube y en mi propia vida personal yo soy muy espiritual aunque tengo un trabajo de cualquier otra cosa menos de espiritualidad y tenía ganas de decir mi opinión si me preguntan mi opinión yo soy pro vida bueno tenía ganas de expresar mi opinión y también de fundamentarla a nivel espiritual y también a nivel ético vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos para los que piensan como yo y para los que no piensan como yo también estamos en democracia y eso es lo lindo que todos podemos opinar saludos fraternales gracias Gracias.